Buenas cabros, ¿cómo están? Vamos a hacer una reacción a el tema que salió hoy de Tiago, Litkila, María Becerra, Nicky, Nicole Entre nosotros, Remix. Me dijeron que estaba muy bueno, así que lo vamos a reaccionar ahora. Conta, pensarte tanto de costa, suelo llevarlo bien hasta que tu nombre vuelve, mi mente se pierde, nada lo resuelve, y yo intenté contar, dame cosas para que no joder, amor, nunca deja de doler, siempre vuelve a aparecer, el recuerdo de ayer. Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo, ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón, quiero de ese veneno que me envenenó, soy el perdedor de los dos, de los dos. Baby, dímelo, oh, oh, qué fue que pasó, oh, oh, entre nosotros dos, oh, oh, algo se rompió, oh, oh, no me hables de amor, sin mi corazón, que más te importó, baby. No, oh, oh, qué fue que pasó, oh, 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 está muy bueno, oh, oh, algo se rompió, oh, 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 está muy bueno, oh, 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 sin mi corazón, oh, oh, jamás te importó, oh, 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 oh. No, 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 no ¡Muchas gracias! ¡Canchera, Nicki Nicole! ¡Canchera! ¡Elemic! Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón ¿Cómo te importó? No, no No ¡No! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Los cuatro hueones Canchero y Facherísimo Canchero y Facherísimo Nada que decir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está, hermanito? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor Cancheros culiados Sí, Tiago, sí Tiago se robó la película Buena Felipe Venegas De Colo Colo, hermano Buena María Paz Buena Cristóbal O sea Sí, vos Esta canción Originalmente es de Tiago Pero En este tema En este remix No tiene más participación Que el resto O sea, tiene la misma No es que cante Toda la canción Y un pedacito de ellos Cantan todo lo mismo Pero igual se roba la película Culiado Culiado bueno Tiago Muy bueno Muy bueno Y un pedacito de los